Si te calientas conmigo, ya con que la presión te suba ¿De qué vale que estés con él si siempre vives en duda? Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar Así que decidete ya Vémonos y salga de esa confusión Vémonos y termina lo que ya empezó Vémonos y salga de esa confusión Vémonos y termina lo que ya empezó Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo un negatismo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama del crucero Pero el tiempo que tenemos se nos hace pasajero Si está pasando eso es friccionero Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando sea, llega no importa donde Se cae de la mente Que con él estarás bien Conmigo te sientes libre Y por eso le eres sin fiel Vémonos y salga de esa confusión Vémonos y termina lo que ya empezó Vémonos y salga de esa confusión Estoy seguro y es peligro Esta es tulsura y es castigo Esto siempre pido una perdición Lo que yo empiezo lo termino En que ya juego en el camino Como quiera voy de misión Avancé Vamos a la silla Ya saqué la silla Más piñaco Nada viendo como el sol Tu piel la marquilla Mi primera dama Goza del panorama Que hay que tú pa' ti seguías Buena sexo Tú y regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo Tu consuelo Pero nada cambiará Cuando salgas de aquí Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido Cuando sea llega No importa a dónde Vémonos Y salga de esa confusión Vémonos Termina lo que ya empezó Vémonos Y salga de esa confusión Vémonos Termina lo que ya empezó Amor prohibido Eso es prohibido A ver si yo pienso Que no tiene sentido Pero cada verdad Que tengo la palabra Que lo pido Seguimos jugando A ser infiel T-Y Los de la NASA J. Álvarez Prestige Boys We run this game, baby Regüen T-Y Y Que no tiene sentido Re Sudá Que no tiene sentido Entonces